Yo te he adorado, alma mía, con delirante pasión Fuiste mi todo y mi guía, dueña de mi corazón No habría en el mundo quien fuera más noble y más buena que tú para mí No habría en el mundo quien fuera más noble y más buena que tú para mí Pero llegó la duda y el fantasma de los celos llenando de amargura nuestro idillo de ilusión Y se llegó la noche del terrible desconsuelo llevando nuestras almas a la cruel separación En mí quedó la noche gris de la desesperanza cruel cubriendo la infinita nostalgia del ayer No me dejes, alma mía, dueña de mi vida, tengo el alma herida con el sufrimiento que me da el tormento de tu corazón Y de inocos a tus plantas vengo a suplicarte, déjame adorarte, no me desconsueles, ya no te conmueve mi desolación No me dejes, alma mía, dueña de mi vida, que tengo el alma herida, ni si no es el sufrimiento Y de inocos a tus plantas vengo a suplicarte, me dejes adorarte para después morir No me dejes, alma mía, dueña de mi vida, que tengo el alma herida, ni si no es el sufrimiento Y de inocos a tus plantas vengo a suplicarte, me dejes adorarte para después morir